Bueno chicos, bienvenidos al segundo episodio del modo carrera Muchos fichajes me habiais dicho que hiciera para traer experiencia Que es lo que queríamos traer, también algún jugador joven, pero sobre todo experiencia Así que aquí estoy para enseñaros lo que hemos fichado con este presupuesto Como veis solo nos quedan 10 millones, he hecho intercambios, he hecho fichajes Hemos mejorado bastante la plantilla y sobre todo también para tener una muy buena plantilla suplente Incluso si jugáramos con la plantilla suplente ahora mismo Yo creo que podríamos subir perfectamente a la Premier Así que bueno, vamos a ver como se ha quedado el equipo Pero primero vamos a ver los traspasos que hemos hecho, que hemos hecho con el equipo Pues bueno, lo tenemos aquí, hemos traído a Opazo Nos sobraba un Odoi ahí que era central Hemos dado 2.800.000 y Odoi, Opazo me lo habéis dicho vosotros Voy a poner de hecho aquí vais a tener el comentario del vídeo, la verdad Siempre que dejéis un comentario que sea así muy top, muy currado en algún vídeo lo tendréis en el vídeo siguiente En el día de hoy tenéis aquí el comentario del cual me recomendaban a Opazo Ya que es un lateral que como me habéis dicho tiene 5 de pierna mala, que es ambidiestro Y que ha ido a la Copa América con Chile Así que Opazo se convierte en nuestro lateral derecho titular Hemos dado solo 2.800.000 y a Odoi, que era un jugador que no iba a jugar Y que íbamos a fichar a otros centrales Sí, como veis aquí, hemos fichado a Vermaelen Ya que traíamos a Opazo, que iba a ser nuestro lateral derecho titular Cristi, que era antes el titular, pues tenía que irse Entonces, un milloncito solo por Vermaelen Que es un central que va a ser titularísimo Y les hemos dado también a Cristi Para ahorrarnos ese dinerico, ¿no? Tenemos Romero, portero titular Ya me decíais mucho, Romero también me lo habéis recomendado vosotros Sí que es verdad que es suplente eterno de De Gea Quiere Romero, pues demostrar que vale Quiere volver a la titularidad en la selección argentina Romero, y que ha dicho, pues que quiere jugar Entonces Romero va a ser nuestro portero titular Le vamos a dar esa oportunidad 7.000.000 más Cámara ¿Por qué le he dado a Cámara, que era uno de nuestros otros delanteros? Porque muchos, me habéis dicho en comentarios Que no pueden estar juntos Cámara y Mitrovic No sé qué ha pasado en el Fulham para que no puedan estar juntos No sé si habrán liado a hostias No sé por qué, no lo entendí Pero bueno, yo he dado a Cámara Y nos hemos llevado a este Romero Que con 31 años puede estar en el mejor momento de su carrera ¿Quién sabe? Vamos a ver También os hemos traído Roberto Soldado Ya que como habíamos dado a Cámara Pues necesitábamos un delantero suplente Pues Roberto Soldado Un delantero con garantía, 76 de media Un delantero goleador Y junto con Fonte, arriba Dos delanteros rematadores Que pueden hacerlo muy bien en el equipo suplente Ya sabéis que a Mitrovic nadie le quita el puesto Pero bueno, Roberto Soldado Solo por 190.000 libras Y McDonald's que va a ser un jugador que va a ser suplente McDonald's, así que pues le damos Y ahí está Luego habéis dicho muchos que Fitch y Anna No lasco ahí Jugador muy joven También os he hecho caso a los que queréis que trajera algún jugador joven Pero ya sabíais que lo que yo os había dicho para este episodio Era que quería traer jugadores con experiencia Teníamos muchos jugadores jóvenes Pero ninguno con experiencia Solo Shone Que habéis dicho que se dice Shone y no Skone Que Skone pues es un MC ¿Sabes? Ya lo sé Pero bueno Yo decía Skone porque digo A mí me suena Skone Pero bueno, habéis dicho que sí de Shone Así que lo voy a llamar Shone Tenemos aquí a Noras Coahín Que 3 milloncitos Se viene 19 años para central en el equipo suplente Y oye si va progresando Acabará siendo también titular Luego tenemos a Pablito Barrera Necesitábamos un banda derecha como sabíais Suplente Y he dicho Pablito Barrera Uno de mis jugadores favoritos Esperad, esperad Que lo voy a presentar bien Fichaje estrella Banda derecha Viene De Pumas Pablito Barrera Chavales Sí, con la camiseta de Pumas Así que presentable bien Pablito Barrera Dos millones Va a ser un revulsivo top Un jugador que puede incluso ganarse la titularidad ¿Creéis que le quitará la titularidad a Cabaleiro? Ya lo veremos Pablito Barrera Uno de los jugadores que por 2011-2012 Yo le veía jugar Y me gustaba mucho Tenía mucho potencial Al final pues ya sabéis que se frustró un poco El progreso de este jugador Pero lo traigo de vuelta Para que demuestre que puede jugar En nuestro equipo En el pecho frío Es fútbol club Digo, en el Fulham Fútbol club Así que Pablito Barrera Fichaje Dos millones ¿Qué más tenemos? Otro jugador muy, muy, muy top Dimos a Fisek Era otro jugador que estaba en el medio campo Que teníamos que quitarnos ahí medio campo Y viene Zubeldia Ojito con el jugadorazo De la Real Sociedad Este jugador Que también os dije Que yo también Algún jugador joven Zubeldia Me lo recomendáis Te hizo una barbaridad Entonces pues venga Zubeldia Y no las cohen Aportan esa dosis De jugadores jóvenes Luego ya pues O'Reilly Este y tal Son cesiones que hemos hecho Se ha ido cedido O'Reilly Abram Edun Fosei De la Torre Y Correa Pues ya es del otro episodio Así que ¿Cómo ha quedado Nuestro equipo titular Y nuestro equipo suplente? Pues este es ahora mismo El equipo titular Del Fulham Con Mitrovic En la delantera Keirney O Cirney No me acuerdo Como me dijisteis Que se llamaba La verdad Perdonad por que lo pronuncié mal Tenemos a Keirney De media punta Se enseñó por la izquierda Por la derecha Tenemos ya a Cavaleiro En el centro del campo Tenemos a Seri Y Shone Lateral derecho Para Opazo Nuevo lateral derecho Lateral izquierdo Para R-Bryan Centrales Mousson Y Thomas Vermaelen Y Romero En la portería Si En el banquillo Pues contamos con Los jugadores De muchas garantías Pero como se nos queda El equipazo suplente Porque madre mía El equipo suplente Que tenemos Y todavía podemos Traer un jugador Muy muy top En este episodio Que están ahí valorando A ver que hacen Con la oferta Este es nuestro equipo suplente Yo creo que equipazo Tenemos a Betinelli Portero suplente ¿Por qué? Porque igual a este Fabricio Lo acabo entregando por otro Pero bueno De momento El titular aquí es Fabricio Lateral derecho Para Robert Correa Otro de los fichajes Que trajimos Le Mocchon Y Nolas Quain Lo tenemos aquí De centrales suplentes Por la izquierda Está Pedrosa Pedrosa Que os gustó La que me tira ahí A Miguel Ángel Román Un pedazo de De relator De comentador De comentarista O como queréis llamarlo En Aquí en nuestra liga Tenemos un medio campo Brutal de momento Con Zubel Díaz Ambuanguisha Para defender Y Pablito Barrera Para mover aquí el juego En la media punta Sir Kebano Que es un jugador Que es muy rápido Y puede también Hacerlo genial De media punta Y arriba Roberto Soldado Y Fonte Así que yo creo Que queda un pedazo De equipo titular Y un equipo suplente Brutal Con una sola posibilidad De que venga Otro jugador Que podría ser ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a tener en el equipo de hoy? Además de todos estos fichajes ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener Partido Comienza la liga Vamos allá Vamos a ver que tal lo hace El equipo titular En el comienzo De la liga Debut de la liga De nuestro Fulham Hoy jugamos Fuera de casa Ante el Hall City Mirad estos comentaristas ya Hoy sí Hoy están ya Martin Tyler Y Alan Smith Ya tenemos los comentaristas ingleses Estamos en Inglaterra Y hoy jugamos ante el Hall City Vamos Fulham Ahí está nuestro delantero Nuestro bestia Mitrovic Jugadores también peligrosos Veremos ahora también La alineación del Fulham O sea, perdón Del Fulham Sí, la nuestra Y la del Hall City Ahí lo tenemos Bueno, no sé No veo ningún jugador Súper, súper conocido Que yo conozca Richard Quizás de lateral derecho Hombre, Grosinski Grosinski sí que lo conozco El polaco No había fijado antes Grosinski sí que Puede hacerme peligro Ojo, cuidado El tiro Nada, nada Se le va afuera Grosinski sí que puede ser peligroso Ojo de nuevo Que bien la conexión Mitrovic Con Keirney Keirney Eh, eh, eh Ufff Keirney Ojo que pase de caer No para ese señor Ahí va el niño Maravilla Ahí va ese señor Que bien se va Se señor De nuevo Kerney Pégala con la zurda Que para donde Marshall Ojo de nuevo Ojo de nuevo ¡Rebote asqueroso de Mitrovic! ¡Nos ponemos con el 0-1! ¡Vamos, Fulham! ¡0-1! ¡Qué buen corner ha sacado ahí ese señón! ¡Qué buen corner! ¡Mirad cómo la pone! ¡Qué buen remate! ¡Cómo la saca bajo palos! ¡Y llega ahí el cazador, el que siempre está bien puesto ahí! ¡Mitrovic, nuestra bestia! ¡Y gol de Mitrovic! ¡0-1! ¡Qué bien, madre mía! ¡Qué combinación! ¡Ojo, cabaleiro! ¡Cabaleiro, lo pego! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, cabaleiro! ¡El 0-2 para el Fulham! ¡Madre mía, el corazoncito ahí de cabaleiro! ¡Qué jugada! ¡Qué pase de Mitrovic! A ver si se ve la repetición, porque qué pedazo de pase. ¡0-2! ¡Qué rápido! ¡Mirad qué pase entre líneas de Mitrovic! ¡Cómo le pone ese balón! Y cabaleiro, que es una bala brutal. ¡Llega a tocar el portero! ¡Ahí lo vemos! Pero pega en el larguero y un golazo, como veis ahí, de cabaleiro. Vamos a ver ahí bien. Lo toca el portero y la toca con la puntita, pero no es lo suficiente. Porque pegan el larguero y entra. ¡Ahí está! ¡Ahí estamos celebrando! ¡Ahí el buen chilo de yo! ¡Soy yo! ¡Así que vámonos! ¡Vámonos ahí, Fulham! ¡Gol de cabaleiro! ¡Madre mía, Sherry! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué larguero! ¡Madre mía, el fan bombazo! ¡Si llega a entrar eso de Sherry! ¡Uf! Creo... De hecho, creo que le tocó a un jugador ahí. Bueno, 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 ¿eh? De hecho, sí, córner. Le tocó a un jugador. ¡Madre! ¡Qué golazo! ¡Bueno, Brian! ¡Madre mía, qué cabezazo! ¡0-3 en el 92! ¡Se va a acabar aquí! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué remate del cabezo de Brian! ¡Madre mía! ¡Cómo la pone ese señor! ¡Mirad cómo remata! ¡Entra solo ahí sin marca! ¡Y cómo la pone! ¡Madre mía, casi por toda la escuadra! ¡Brian para el 0-3! Fulham se la va a llevar ante el Hal City. Un equipo que yo pensaba que iba a ser mucho mejor el Hal City para este debut. Pero, oye, están mamando pero bien, ¿eh? ¡Ahí se acaba el partido! ¡0-3 para el Fulham! Vale, chicos, vamos a... Toca simular el partido ante el Wigan. Locales somos. Así que, bueno, cuando juegas de local y simulas algún partido suele salir bien. Espero que ahora no pinchar. Algo que es importante ahora para deciros mientras simulamos este partido contra el Wigan es que muchos me recomendáis fichajes que se han hecho ya. O sea, por ejemplo, me decís ficha este que lo acaba de fichar el Liverpool o tal. Como sabéis, yo ya he hecho los fichajes. Entonces, pues si lo acaba de fichar el Liverpool no es realista que yo fiche a un jugador que ha fichado este equipo o el otro. No lo digo a malas, sino que no sería realista. ¡Y gol de Mitrovic en el 90 para ganar! ¿Quién? Algún que otro jugador del Wigan. Es el Naismith. Y poco más. Ese Clark, no sé si es Billy Clark. Que Billy Clark es decente. Ojo, luego tiene a Evans. No sé si es central. Garner, si es el mediocampista, es más o menos bueno. Pero bueno, no han salido ni con todos los titulares del Wigan. Casi nos da un susto. Y bueno, primer partido de Copa de la Carabao Cup. Es la copa menos importante de estas que hay aquí en Inglaterra, la Carabao. Así que vamos a simular el juego contra el Doncaster. No es muy divertido jugar contra el Doncaster. Y vamos a dar la oportunidad al equipo suplente. Con Fonte, con Soldado, con Kebano, con Zubeldia y demás. Mira, minuto 5. Se les ha lesionado Butler, un jugador de ellos. O sea, ahora que estoy viendo su equipo, pues no veo ninguno. Así que puede ser una gran amenaza. Pero ojo que va a acabar ya la primera parte. Y sigue el 0-0. Entra ya Mitrovic por Soldado en el 47. Eta también se señó. Bueno, bueno, muy pronto para los cambios. Soldado debería hacerlo muy mal para que lo metan ya. Pero ojito, ojo, Mitrovic. ¿Quién si no, eh? Mitrovic la bestia. Se acabó el partido. Mitrovic nos vuelve a dar un partido más. Mitrovic está en racha, señores. El delantero está ya. Ahora partido contra el Ispi Town. Otro equipo que no está por arriba ni está en los máximos duradores. Si no, no jugaría. Pero no tiene gran cosa. Eso sí, este se nos puede complicar. Siempre que simulas un partido fuera de casa es peligro. Es sinónimo de peligro. Juegan los titulares. Ya les dimos la oportunidad a los suplentes de jugar el partido de Copa. Así que hoy vuelven los titulares. A ver si hoy nos vuelve a salvar Mitrovic. No, pero ojo. Empezamos ganando. 0-1. Gol de ese señor. Ojito. 0-1. Al final de la primera parte. Bien. Ese señor que empieza ahí con los goles. Y ojito porque hay que marcar otro gol porque nunca sabes cuándo puede llegar el Ispi. Te puede empatar o algo. Espera, venga, va. Últimos 10 minutos. Vamos, Fulham. No te pueden empatar ahora. En 89.90 se acabó. Vale, vale, vale. Esta vez nos lo da ese señor. Nos lo da ese señor la victoria. Bien, bien. Otra victoria más. Y empezamos como veis aquí junto con el West Brom. Que el West Brom, ojito, que lleva un partido más que nosotros. Es líder, pero engañoso, ya que han perdido un partido el West Brom. Así que el Blackburn sería ahora mismo nuestro rival directo. Sería el Blackburn, ya que bueno, si ganamos seríamos primeros. Así que bueno, un muy buen inicio de temporada de señor y de Mitrovic. A ver cómo va siguiendo. Por cierto, lo de los entrenamientos. Tengo estos que son bastante buenos y tal. Pero al Mausson, que ya ha participado y mejorado un poco. Creo que se lo vamos a dar a Zubeldia. Creo que a Zubeldia le vamos a dar. Para que mejore un poco en términos defensivos. En el entrenamiento. Y ya que Cavaleiro, por ejemplo, pues tiene ya una media... Pues que está bastante bien. Y tiene 24 años. Vamos a también entrenar un poco por aquí a Nolascoain. Que también es otro de los fichajes que habíamos hecho. Y puede ser interesante que lo entrenemos un poco más en defensa. Ya que está un poco justo por aquí. Así que bueno, vamos a cambiar por aquí los entrenamientos. Yo lo que hago es esto. Le doy a simular todo. Añado uno por cada. Y decirme si hay una mejor forma de entrenar a los jugadores. Pero yo creo que esta es la mejor. Así que bueno, vamos a seguir a ver cómo avanza la temporada. Yo lo toca simular contra el Brentford. Otro equipo que tampoco está entre los más altos. Entre la buena clasificación. Y si ganamos al Brentford, creo que sí. Que seremos líderes. Así que venga, a ver si lo podemos hacer muy bien. Vuelve de equipo titular. Para el siguiente quizás doy un poco ahí rotaciones. Porque están jugando bastantes partidos seguidos. Pero ojito al Brentford. Porque aunque no esté de los mejores. Ojito ver mal el lesionado. Que raro. Pero ojo que marca Kaedmei. O Kaedmei. No me acuerdo cómo se decía bien. Kaedmei. Ojo que nos empata Henry. Nos empata al Brentford. Minuto 50. ¡Oh! De Seseñón. Ojito. Dos a uno. Puede venirse muy bien. Dos a uno. Por favor. Minuto 80. Puede acabarse así. Seremos líderes. Somos líderes. Somos líderes. Bien otra vez. Ahí Seseñón. Que también está haciendo una brutal temporada. El siguiente partido voy a jugarlo. ¿Vale? Y será con los suplentes. Aquí tenemos a Vermaelen. Dos meses lesionado. Esto era lo malo de fichar a Vermaelen. Las lesiones. Las lesiones era lo malo de fichar a cualquier jugador que sufra de esto. Como les ve a Vermaelen. Vermaelen. Dos meses lesionado. Y seguimos con las malas noticias. Se han reunido con Karney. Y se va a ir a ver. Que es una pasta. ¿Sabes? Karney. Pero habría que fichar un suplente. Se lo quiere llevar el Galatasaray. Es un jugador que es muy bueno. Es muy bueno este Karney. Pero claro. Madre mía. Tiene ya 27 años. No es un jugador súper joven. Sí que tiene buena media. Que tiene 78 y media. De los jugadores más clave del equipo. Pero es que nos dan 18 millones. Tiene un valor de 9. Nos dan el valor. El doble del valor de lo que vale Karney. Entonces. Vamos a acabar por aquí el episodio. Y vosotros vais a decidir si lo vendemos o no lo vendemos. Todo está en vuestras manos chicos. Así que aquí finalizamos el episodio. En el episodio de mañana jugaremos con el equipo suplente. Veremos a ver que tal lo hacen los chavales. Y aquí acaba el episodio de hoy. Porque si no se iba a quedar muy largo si jugaba otro. Así que vosotros decidís. ¿Aceptamos o rechazamos que Karney se vaya por el doble de su valor? Aquí tenemos la oferta del Galatasaray. 18 millones. Y recordad que son libras. Que son más que millones de euros. Mucha pasta. Y podríamos fichar a un media punta titular. O subir a uno de los que ya tenemos en el equipo. Recordad que tenemos alternativas. Como la que pueda ser Zubeldia. Para que sea titular y mover a Skone. Perdón. Sone. Sone a la media punta. Al medio centro ofensivo. Para que tenga más creatividad. Y vosotros diréis. Podemos o fichar otro. O mover a Sone a la media punta. Y Zubeldia titular. O Zambuanguisa o Zubeldia titular. Y luego ya fichar otro mediocampista para el suplente. Que sea joven. Un jugador ya joven. ¿O qué hacemos? ¿Vendemos? ¿O nos quedamos con Karney? A mí me fastidia porque es el capitán. Y es el jugador. Vamos. Uno de los jugadores importantes del equipo. Así que esta decisión es vuestra. En los comentarios me decís. Si lo vendemos o no. Y en el caso de que lo vendamos. ¿Qué hacemos? Sone a media punta. Y Zubeldia titular. O fichar a otro. Y si es fichar a otro. Pues decirme un nombre. Recordad. Fichajes realistas. Que en el primer episodio. Muy pocos dijisteis. Fichajes realistas. No puedo fichar aquí jugadores súper conocidos. Como Kubo y todos estos. Que me decís. Porque es que ya lo tiene el Madrid. Y cosas así. Vale chicos. Recordad. Que estamos en la temporada siguiente. Todos los fichajes que se han hecho. Esta temporada yo ya los he movido. Así que por favor. Fichajes realistas. Nos vamos en el siguiente episodio. Dejar vuestro like. Y hasta la próxima chavales. Un abrazo. Vamos allá. Vamos fulam.